Vemos entonces como la policía municipal cubre a esta gente que viene a lastimar, viene a golpear. Cualquier líder debe de estar con su gente, no en contra de su gente y escudándose con cualquier situación para no estar apoyando a su pueblo, mucho menos mandar a golpear y a matar a su propia gente. Cuando el profesor Rabanales estaba en constante comunicación con otras personas, le dijeron que sí venían algunas personas, pero no venían a desalojarnos, que venían pacíficamente y que les dieran el permiso de pasar. Nosotros aquí esperándolos, haciendo valla para manifestarles nuestro apoyo, ya que según habían dicho que iban a manifestarse en contra del gobierno. Entonces ellos venían sacando las piedras, traían pancartas en apoyo a nosotros y todos estábamos aquí formados en una valla gritando, nuestras consignas en apoyo también a ellos. Ellos entrando venían, qué te puedo decir, unos 200 tal vez aglutinados en un grupo. La sorpresa fue que entrando empiezan a quemar los campamentos, a ponerles gasolina. A jalar, a destrozar y en ese momento se dispersaron todos. Pero lo más triste es que la policía venía a la par de ellos. Y les hizo una valla, entonces con esa valla que hizo la policía, aislaron al contingente popular magisterial, del contingente armado que venía atacándonos, permitiéndole que siguieran haciendo sus desmanes. Yo lo viví a unos, será a unos 100 metros, escuchar los disparos de armas de juego que fueron los que hirieron al compañero de la zona 028. Los tres compañeros están hospitalizados, uno más con incontrucciones. Como a las 5 de la tarde yo volví a irme al centro, pero ya encontramos que ya habían tirado todas las mamparas, ya estaban ardiendo todas las puertas según de ahí del museo. Los medios de comunicación desgraciadamente son muy manipulados. Ellos han informado que los maestros hicieron destrozos, que los maestros rompieron los cristales, quemaron puertas, abrieron las puertas del OXO para un saqueo. Pero no eran profesores, los profesores estaban en la plaza de la resistencia. Ahí estuvimos viendo las actividades que íbamos a hacer para volver a retomar nuestros puestos aquí en el bloqueo. Nos deslindamos de los actos vandálicos que ocurrieron y que siguieron ocurriendo a pesar de que nosotros ya tenía varias horas que estábamos aquí reunidos todos. Los maestros tenemos educación. Es parte de la misma táctica, porque lo han hecho otras veces. El 15 de abril, cuando nos desalojaron de este mismo punto con la Policía Federal, ya nos esperaba un grupo también de civiles armados, que fueron los que le prendieron fuego a la presidencia municipal. Y la verdad, nosotros como maestros, como ciudadanos, responsabilizamos así directamente al presidente municipal. Quien dio la orden de que entraran todas esas personas, agredirnos a todos los profesores. Sabiendo que todos los maestros que estamos aquí, somos madres y padres de familia y traemos a nuestros hijos. A nosotros nos gustaría que fuera una reforma educativa, pero realmente que sirviera para los niños y el futuro de México. Pero es una reforma prácticamente laboral que atañe a todo el mundo, no solamente al magisterio. Están haciendo uso de grupos paramilitares, de grupos de fuerzas irregulares para tratar de desarticular los movimientos sociales en México. ¡Gracias!